¿Nelson o Wilson? Nelson Nelson, ¿desde dónde nos llamas? Bogotá Bueno, ¿y qué andas haciendo? Por acá trabajandito ¿Trabajando hasta qué horas? Sí señora, por acá todavía trabajando toda la noche Bueno, tan juicioso Me vas a contar entonces ¿En qué momento te diste garra? No, ayer nos dimos garra con mi esposa ¿Ayer y es? Lo que pasa es que estábamos ayer de día de descanso Y estábamos sin los niños Y estábamos pues en amores Llevamos 11 años viviendo juntos con mi esposa Y estábamos de amores Y en un momentico pues mis suegros tenían los niños Y me llamó mi suegro Que él vive cerca de mi casa Que pasara a la casa de él que le hiciera un favor Y pues mi esposa se quedó esperándome en la casa Cuando mi esposa me dijo Pues vaya y viene y no se demora Entonces yo me fui Atendí el favor que me había pedido mi suegro Y ellos tenían mis hijos Cuando me dijo No, es que nosotros nos vamos Pues por favor Pues para que lleven los niños Cuando me devolví con los niños para la casa Pues mi esposa me estaba esperando En una ropita así como muy curiosita Y yo entré Y yo entré con los niños Y mejor dicho Mi esposa salió corriendo No supo a donde meterse No supo que hacer Ay no, pobrecita A mí me da pena todavía mirar los niños a la cara Pero los niños ¿Qué edad tienen? El niño tiene 11 años ¿Ocho años? 11, 11 Ah, 11 No, claro Ya entienden todo Sí, claro Entonces pues No supimos en ese momento Qué hacer Para dónde movernos Para dónde ubicarnos Qué desastre Pero como no le avisabas Con el celular No sé Como no Me llevé a los chinos No, pero pues Nada Como es ahí en la casa Y al lado Pues entonces no hubo así Como mucho tiempo De avisarle Pues yo todo me imaginé Menos Eso sí Ella quedó más colorada Que el vestido Que le iban a volver a los niños Pero bueno Ellos no tienen de pronto Su habitación O algo Los podían dejar Encerraditos jugando No, es que ya me estaba Esperando en la sala ¡Ay, no! Si ustedes querían Me haber dicho Jugar con toda Exacto Y el primero Que abrió la puerta Fue el niño Aprovechar con toda la casa ¿Y el niño dijo algo? El niño apenas Vio a la mamá Como extraño Como que se devolvió Y pues mi esposa Se alcanzó como a levantar Y alcanzó a correr Para el baño Pero pues Fue algo súper cómico Porque esta labor Todavía nos acordamos Nos reímos Y quedó Quedó más coloradita Que el vestido Que tenía puesto Eso te iba a preguntar Pero descríbenos un poco Para imaginarnos la escena ¿Ella cómo estaba vestida? Con un baby dorcito rojo Lo más de lindo Hermosita Baby dorrojo Y panties chiquiticos No Hasta ahí no más No tenía más ¿No había panties? Nada más ¡No! Nada más O sea ¿La vieron casi Cabejuda? Prácticamente Pero pues Ella Como que alcanzó A ver la silueta Del niño Y alcanzó a correr Yo cuando la vi Fue que Se paró del sofá Y corrió Hacia el baño Y yo vengo ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó? Mira, todavía No me ha dicho Que nada Esto fue para De locura Y no pudo retomar Más adelante En la nochecita En la noche En la noche En la noche Ya después Pero pues Se perdió Como el encanto Ahí del Claro La pasión Se había apagado Un poquito Sí, claro Ya había pasado Un poquito Pero no Está en la hora Y todavía No recordamos Con mi esposa Bueno, Tienen que Tienen que desquitarse Sí, claro Lógico Estos 11 años De matrimonio No se pueden perder Por supuesto Van a dejar Otra vez Sus niños Por ahí No sé Donde la suegra El suegro El que sea Sí O escápense ¿No? A otro lugar Que no sea en la casa Sí, podría ser Sería como lo ideal Un hotelito De pronto Un hotelito Algo Sí, sería como lo ideal Ese bebidor Hay que volverlo a usar Uy, sí Sí, porque yo quejo Ya por la noche Pues ya no hubo Uy, mi verdad Ya no, no Pues obvio Con que gana Sí, ya Con que Como la pena Como la pena Con los niños Y no, terrible Nelson, esto está muy bueno ¿Saben qué? Se dieron ustedes dos ¡Garra!